Hola, soy el padre Richard Conlin. Fui ordenado como sacerdote el 11 de diciembre de 2020 durante el año de San José. Así que San José es siempre una inspiración para que yo desee vivir plenamente mi vocación en todo lo que hago como sacerdote. A los 9 años me enamoré del golf. Quería ser jugador de golf profesional y para mí estaba seguro de que el golf era lo que me traería felicidad. Así que en la preparatoria llegué a un nivel muy competitivo, era parte del equipo Canadá y fui a una universidad en Estados Unidos con una beca por el golf. El golf fue mi dios en cierto sentido. Aunque me crié como católico, viví en pleno la vida fiestera de la universidad. Fue solo en mi último año de universidad cuando todo empezó a cambiar. Mi mamá me mandó un e-mail y era un e-mail único. Decía, para mi próximo cumpleaños, no quiero que me regales nada. Quiero que hagas algo por mí. Y me pedía que fuera al sacramento de la confesión. Así que decidí respetar el deseo de mi mamá. No sabía cómo confesarme adecuadamente. Así que tan solo descargué cinco años de vida fiestera de universidad en ese sacerdote. Pero recuerdo con toda claridad que, cuando el sacerdote me perdonó mis pecados en nombre de Jesús, solo sentí una increíble sensación de libertad, de alegría y paz, y que eso en cierta forma lanzó a mi corazón por un nuevo camino. Ya no era el golf lo que yo quería lograr el resto de mi vida. Pero era como si quisiera donar a otras personas esa experiencia. Y eso fue lo que detonó mi vocación. No tenía una verdadera conexión personal profunda con San José hasta que estuve en el seminario. Hice esta oración y dije, Ok, San José, si quieres entrar en mi vida, necesito una señal concreta. Y esa mañana iba caminando hacia la iglesia por la plaza. Y frente a mí estaba una estampita de oración de San José. Le di la vuelta y encontré una oración. El memorario a San José. Así que esa ha sido la oración que he recitado casi diario. Y ha sido una de las pequeñas formas en que San José ha entrado en mi vida. Fui ordenado durante el COVID en la Catedral del Santo Rosario. Y también recuerdo muy claramente que el arzobispo Miller me llamó padre por primera vez. Gracias por ofrecernos a su hijo ahora como Padre Richard. Y esa palabra me impactó. De inmediato cuando dije la palabra padre durante mi discurso de agradecimiento por la ordenación, de pronto la persona de San José me vino a la mente. Era como si San José probablemente supiera cómo se siente ser un padre incompetente. Había sido llamado padre por Jesús, por el Hijo de Dios. Así que comencé a rezar. Ok, San José, me siento incompetente para ser llamado padre Richard ahora. Voy a necesitar tu ayuda. Voy a necesitar que seas un padre para mí, para enseñarme a ser padre. José no es el padre biológico de Jesús. Pero es un padre verdadero y real de tantas formas. Así que puedo mirar a San José como un padre espiritual para mí y como un modelo para ser un padre espiritual. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video.